Bueno mi gente, hoy vamos rumbo a buscarle la comida a los betas, a ver si aparece, ya que el agua lluvia se la llevó todo, a ver si aparece algo. Hay un poco de gusara, o la alba de mosquitos, pero no hay mucho, vamos a moverme hacia abajo. Miren como está el agua, hay comida. Eso es lo que le llaman dañas, pulga de agua o nimita, como prefieren llamar. Se nota que hay mucho. Este aquí me va para abajo, para no coger tanta lucha. Gracias. 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 estas comidas que hay para los betas y eso que hay adentro eso es una mina de comida para allá adentro miren como se ve eso mi gente todo eso es comida ustedes saben hasta abajo hay una mina de comida todo eso rojo que ustedes ven véanlo ahí es la comida a los betas chiquitos y grandes a los chiquitos y a los grandes eso hace que los betas chiquitos adelante mucho más tan rápido y los grandes no crecen tan rápido porque esa comida no lo ellos la digieren muy rápido vamos a meter los chivos para acá vamos a meter los chivos para aquí vamos a meter los chivos para acá mirenla ahí como se ve todo rojo, mi gente tanta comida todo eso rojo es la comida, de tanta que hay se pone rojo y 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 también hay mucho buscamos el chin que falta y me voy y aquí vienen todos los verdaderos que conocen esta zona saben más o menos miren como esto está para aquel lado todo esto está lleno de comida así que ya saben mi gente den like, suscríbanse, activen la campanita de notificación y compartan y